Hola, hoy en nuestro taller creativo para mayores de la Concejalía de Servicios Sociales del Ayuntamiento de Cartagena, os voy a enseñar a hacer un centro de mesa como éste. Así que, vamos manos a la obra. Los materiales que vamos a utilizar van a ser pistola de silicona, cartón, hilo de yute o hilo bramante, aros de madera, tela de arpillera, un salvamantel redondo de mimbre, un aro de madera, tijeras y lápiz. Pues vamos a comenzar a hacer nuestro centro de mesa y empezamos por la base que sería un cartón. Lo he cortado igual a la misma medida que tengo el aro. Como veis, este aro es así, más pequeñito y he cortado el cartón al mismo tamaño. Vosotras, según el tipo de aro que tengáis, cortaréis la base. Y ahora voy a forrar la base con tela de arpillera. Cortamos primero, dibujamos el círculo en la tela. Y ahora lo cortamos por el lápiz. Y ahora con otro trozo de arpillera lo que voy a hacer es forrar el cartón. Voy a cortarlo primero y le voy a dejar las puntas redondeadas. Y ahora voy a pegarlo con silicona. Y una vez que tengo pegada la tela, por esta parte le voy a poner el otro trozo que he cortado redondo. Justo por el filo. Y ya tengo pegada las dos partes. Lo que sí voy a hacer es recortar la base de la base. La base de 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 la base. Y ya está hecha la base de nuestro centro de mesa. Y ahora voy a coger los aros de madera. Tenéis que comprobar, según el aro que tengáis, cuántas piezas de madera necesitáis. Pero antes de ponerlas lo que voy a hacer es unirlas. Y las voy a unir con hilo de yute. Hago un nudo, doy la vuelta, vuelvo a liarlas y hago un último nudo. Y este ya lo cierro. Y lo recorto. Y así voy a hacer con todos los demás aros. Este aro tiene un diámetro de unos 19 centímetros. Y he hecho lo mismo para la base, 19 centímetros. Para esta medida he cogido nueve aros de madera, que ahora tendré que unir los extremos. Y ahora voy a pegar el aro de madera abajo en la base, con silicona, justo en el filo. Y ya tengo pegado el aro en la base. Y voy a taparlo para que no se vea. Y eso lo voy a hacer con el salvamantel redondo de mimbre. Y con unas tijeras voy a deshacerlo. Para quedarme solamente con la trenza. Es muy fácil, vas cortando. Y veis que lo que queda es una trenza de mimbre. Si no encontráis un salvamantel lo podréis hacer también con hilo bramante y hacéis una trenza. Y ahora la trenza la voy a pegar alrededor con silicona. Y ya que tenemos pegada la trenza abajo, vamos a pegar otra arriba. Si no queréis poner más trenza lo podréis dejar así si os gusta. O poner otra cuerda encima, ya como más os gusta a vosotras. Yo le voy a poner la trenza. Y lo voy a hacer... Pegándola... Pegándola... En los aros. Y ya tenemos listo nuestro centro preparado para decorar cualquier rincón de nuestra casa. Dentro le podéis poner si queréis una vela, un ambientador... O los ambientadores que tenéis que ya se han gastado, que son de cristal, como estos... Los podéis poner dentro... A este por ejemplo le he puesto un lacito... Y le podéis meter dentro... Florecitas secas o cualquier rama que encontréis. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!